este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo cogeros cogeros latón sumamos de caza bro vamos a empezar a cazar gente ya que me estoy volviendo loco yo tengo bala detrás no sé si era rat en dos dos setenta lleva triple dónde está en dos setenta en las rojas vaya a hacer putas conmigo no pelee a nadie es que agarra los pocos que te encuentra o o mira 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 le da a tres eh no lo veo creo que lo ha matado ojo eh sí 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 vamos juntos vamos juntos vamos por otro lado si va para el reciclador lo pillamos que asco lan tío con láser y todo se tiene por cuatro cien por cien la torre arriba Estoy muertísimo, brother ¡Vaya! Estoy muertísimo 200 de scrap ¿Tienes? Sí Estoy llegando a la que se haga full noche intentopía mi cuerpo Va Pero creo que escucho a alguien por tu cuerpo Vale He matado a uno en la torre, ¿eh? Pero no sé si era el full Ese no es el full, yo creo que esté llevado a ballesta Estás intentando lootearte, si no te has looteado ¿Vas a llevar ropa? Eh, sí, sí, punto Vale Ah, el de arriba tenía láser y no veo ningún láser por ahí A lo mejor no tienen llevado ¿Está Eoka? No sé Se han ido yo creo Aquí se han matado con Eoka Estoy yo por aquí ¿Estás looteado? ¿Estás looteado? Eh, estoy mirando Eh, no, está mi luz Oye, con este grobo me voy a ruina, ¿eh? Con dos espectadores Compañero ¿Os parece bien? Vámonos, arruina Reciclamos y nos traemos de todo Bueno, lo primero que voy a hacer es comprar motopicos, refinería y que más, Tore Dos motopicos ¿Pero no grande lo tenemos? Échale al 1, Tore, eh No me seas rata, échale al 1 Eso no, eso de perdedores Que va a salir el 1 Que nos vamos en Eli, confía en mí, macho El 1 de perdedores, compañero Ya, pero va a salir ahora El 1 no sirve para nada Ay, no puede ser Ya ves que sí puede ser, 600 de scrap ¿Cuánto tienes? Sí, 100 No, falta un poco, bro Yo le echa el 1 Ya está O sea, es lo que falta al 1 Lo que falta al 1 Lo que falta al 1 y ya está Yo le he echado 100 al 1 Vale, ¿y yo? Como que 100, desgraciado 100, tengo 100 al 1 Por eso, y él tiene 560 Ah, sí, sí, sí Claro Oye, ¿damos todos? Es que mi mate... Venga ese 1 y nos vamos en Eli Sí, también te digo, no tenemos ni puerta de garaje ni nada para guardarlo Ni nada No, ¿te ha prendido la puerta de garaje? Eh, la ruleta La ruleta La ruleta se ha rayado, eh ¿No has dejado engranaje? Uno ¿Cuánto tienes? 200 A ver, échamelo a ver si me llega Creo que no 200 justo No, no tienes una mierda 460 200 clavados Ah, entonces no llega, hay que seguir Pues nada, le juego 100 y dejo otro 100 Claro, claro Luego decís que el 1 es una mierda, eh ¿Qué le va a tirar el 1 otra vez? Una mierda No, no ¿Farmamos? ¿Al 3, eh? Yo estoy yendo a otra cosa ¿A dónde? ¿A cuál? 50, 30, 20 Madre mía, compañero Era una ruina, eh Sí, pero... Vamos a ganar Yo confío, eh 50, 30, 20 he puesto En los 3 últimos Ya verás El por 20, eh ¿Es posible? Ay, mía, me estoy gastando de la escrava Va demasiado rápida, no llega Al 20, sí No, al 3 Uy... ¿Te ha pagado? Sí ¿Cuánto? 519 tengo ¿Y tú? Nada ¿La has perdido? Ah, 100, 100, 100 Tengo el 100 Madre mía, de aquí no salimos, eh No para de parades, compañero, eh No eres pruditivo Voy a hacer la misma ¿Le meto 400 al 1, Neila? No No sé, acaba de salir 3 Solo ha salido una Solo ha salido una Acaba de salir 3, compañero Sin miedo Aquí es que hemos venido Aquí es que hemos venido A perder Pues ya está A jugar Vale, pues ya está, a jugar Nos vamos andando, chavales 5, 10... Mira, están tirando F1s en el metro, eh Bro, métele tú al 3, métele tú al 3 No Tarde Tarde, tarde 5, 10, 20 llevo Si vas a ganar, vas a ganar El 1 1 Oh, 700 ¿Tienes algo? No Madre mía, que luz ruina, tío Otra vez Espérate, que tengo HQ para vender, eh No, 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 lo ganamos, lo ganamos, compañero Al 1 Has matado Madre mía Está complicado, eh Échale... 50, 20, 3... No, 50, 30, 20 Alin Alin No, 50, 30, 20, hazme caso 50... 5, 3, 20 5 Sí Y... Escúchame, yo le he tirado una alin O al 3 o al 1 En la siguiente, si no pagan esta... Pero es que en la siguiente nos quedamos cortos otra vez No, si le haces una alin a la 1 Neyland, 1 o 3, yo confío en el Neyland 1 Yo confío en el marfario del Neyland Alá Alá El 20 El 20, el 20, el 20, el 20, sí, 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 sí 1.000 de scrap Vámonos Por eso le tira 400 al 1, tío Cómpralo, cómpralo Hemos ganado Tengo 150 Por eso, con eso me da, para comprarlo No, porque yo tengo 150 de low Ah Pero tengo 300 de scrap ¿Cuántos motopicos lleva? Dos Vale, pues compro un poco de low, nada más Claro Me esperaba que venga ahí para ir a palme Me esperaba que venga ahí para ir a palme No, 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 dame pa' guantes, dame pa' guantes ¿Cuánta tela lleva? Llevo sete... 1.700 ¿1.700 de tela? Pues vamos a recortar, bro, que somos 4 Mejor low y dejamos scrap para tier 2, ¿no? ¿Para tier 3? Sí, bueno 200 de scrap malo que hay en casa Vamos a tirar a tier 3, ya Venga Vamos a poner full quema de azufre ahora Y... Right, 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 man ¿Vas a hacer anti-grifeos o algo? Te echo de paja, bro ¿Dónde? No Sí, sí Mira, ahí está la cuadra Es de madera Es de madera Que paja, loco Que tengo la refinería y los motopicos Tú no entres Tú no entres What the fuck is that, man? ¿Qué es esto? Pues una cazarrón de pelles Pues una cazarrón de pelles Ya te le he dado Muy mala garganta, eh Ya te le he dado, compañero Oye, vamos a ser rayadas de satchel Sí, sí No era para el otro lado, yo creo que era para la izquierda No sé LR Ahí delante, LR Estoy llegando AK Lo veo, el AK Cuatro, estoy muerto Estoy muertísimo Son dos, eh Estoy llegando a la montaña, eh LR y AK No le veo, se ha puesto muro, ¿no? Sí Vale, vale, ya me ha quedado Todo mocha, loco ¿Se muerto todo? Hay alguien encima de mi cuerpo, marquita Está puseando, está puseando, eh Ya, me estoy curando yo No le podéis disparar de baiteillo Lo tengo vendido, eh Si lo disparáis Me está buscando, eh Espera, espera Pues está buscando Si lo baitea Hit, hit Van a por mi cuerpo, creo, eh Hit Me han matado, eh Muerto, otro Muerto Vamos Buena, bro No, espérate No, espérate Están viniendo los de la casa tocha Uh, full azufre Full azufre Full, 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 full Tengo saco cooldown Claro, yo también Me estoy yendo pa' allí Como los está desgastando desde lejos Que tío Al de la que le había dado siete tiros ya, por lo menos No lo encuentro el otro, y el otro Silencio, y el otro No encuentro el otro Estaba uno delante del otro Márcate, márcate, márcate más o menos y vuélvete Si están ellos de camino, ¿no? No lo veo, bro El otro Yo os digo donde he muerto Unca, unca, unca Unca, unca Yo os digo donde he muerto En el círculo de glaciales del exterior Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Si tiene arma, déjamelo, porfa Aquí Full azufre What, chaval Pilla, pillo, pillo Pilla Un inventario de azufre Uy Idos, idos En el círculo de glacial ese que tenemos en V14 y U14 En el círculo lateral Ah, estoy yo Bro, 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 bro Inventario de azufre No, vea el inventario Y AK y LR Y AK y LR Ah, muy buena, muy buena, gente Nos van a meter un raideito Muy fresquito Ay, que raideito Bien fresquito se viene Vale, os subimos la casa Ay, que se viene Mira la casa, mira la casa, loco Bro, tienes el cristal blindado, rápido, ¿lo tienes? ¿Yo? Sí, mira a ver Sí Uno y veinte, llénate todo el azufre Uno y veinte, rápido Y con guarda esos quinientos de petróleo Coge todos los quinientos de petróleo y todo el azufre y vente Y detrás de un cristal blindado Voy, voy, voy Estoy yendo pa' casa Corre, bro, corre Que se nos vienen los pepos encima Corre Ni tan un metalurgente Corre que se nos vienen los pepos Si voy a dar un taladro, voy a salir también Yo voy allá Ir donde está vuestra marca Y ya está Un cristal, dos cristales o uno ¿Qué tores? Uno, uno Uno, uno, uno Lo veo muy hijo, tío No sé si lo estoy poniendo bien o mal o... Un fragmento de metanol te has traído, ¿no? No Vale, pues ahora lo traemos Apaga, apaga Hay que picar, hay que poner una segunda planta ya Aquí estamos en un zulo Vale Hostia No te llevan azufre, ¿no? Me llevo 4.000 de azufre Todo, todo, llévatelo todo Claro, claro, 4.000 En algo, ¿no? Voy a dejar aquí dos pa' que más y ya está Y petróleo, 500 me llevo Y tela, voy a dejar... Me llevo 700 Vamos Tienes que mejorar esas puertas, chapa No, 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 de madera Esta es la casa untieso Aquí ni nada Es la casa untieso Bueno, ¿se van a llevar esto? Pues bueno Esto, si ahora... Si ahora había venido por ahí, gente Es por ahora Es por si viene instantáneo Mira, esto... Esto es baiteo Si vienen ahora mismo Que no se lleven esto de la casa Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Lo de mí en 5 Voy a matarlo a todo